Bueno, quedan 15 minutos para las 11. Saludamos en este momento al catedrático de Derecho Constitucional, muy conocido por todos ustedes, Rafael Murillo. Señor Murillo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, enseguida analizaremos sobre si es una cortina de humo, un globo sonda, sobre si está lanzando Pedro Sánchez la presión a Pablo Casado, sobre si le quiere arrebatar la iniciativa política a Ciudadanos, sobre si simplemente quiere que se deje de hablar de su doctorado. Pero antes vayamos al fondo de la propuesta. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cuánto tiempo se tardaría, señor Murillo, en hacer esta reforma? Ha dicho Pedro Sánchez que en 60 días podría estar hecha esta reforma constitucional. Me parece que es una postura demasiado ilusoria. Yo creo que tardaría mucho más y además yo no creo que no hay mecanismo jurídico suficiente en cuanto al número de votos para poder llevar a cabo esa reforma de la Constitución. El artículo 71 de la Constitución que es el que regula los privilegios, vamos a llamarlo así, que son típicamente medievales, ya se ha hablado aquí de temas de la Edad Media y cosas de estas que eran lógicos frente al poder del monarca para impedir que los diputados pudieran asistir a la celebración de cortes. Entonces uno de ellos, aparte de ser de la inviolabilidad en cuanto a opiniones, estaba en la inmunidad en cuanto a ser procesados sin autorización previa de la Cámara. Por lo tanto yo creo que esto, y además hay que aplicar un mecanismo de reforma de la Constitución que está recogido en el 167 que exige unas mayorías muy cualificadas, aunque es un mecanismo que sí se puede llevar a cabo y todas las dos reformas constitucionales que se han hecho por esta vía del 167 exige en primer lugar mayoría de ambas cámaras, mayoría de dos tercios, perdón, de tres quintos, y en el caso que no conseguiría esta mayoría... Tres quintos en el Congreso son 210 diputados de 350 aproximadamente. Sí, y en el Senado lo mismo, se exigiría la misma mayoría que se tiene de los tres quintos. Y luego, en segundo lugar, si en el caso de no conseguirse esa mayoría, se podría llegar a cabo mediante una comisión paritaria, Congreso o Senado, un texto que volvería a ser presentado, y en este caso tendría que ser aprobado por esta misma mayoría, pero sí reconoce o tiene un camino, por decirlo así, un atajo, en el cual dice que si habiendo sido aprobada por el Senado por mayoría absoluta, que es imposible porque la mayoría absoluta la tiene el Partido Popular, puede ser ratificada y entendida la reforma constitucional siempre y cuando fuera votada por el Congreso de los Diputados por mayoría, en este caso, de dos tercios. Con lo cual, que la mayoría de los tercios son 233. Sí, con lo cual, no hay ninguna mayoría suficiente dentro de la oposición que me lo cuente, que se lo pueda llevar a cabo. Con lo cual, pues es cierto, un canto... Bueno, pero usted esta interpretación la hace según los, entiendo yo, los resultados a la representación parlamentaria. Claro, claro. Pero de llegarse a un acuerdo, básicamente, si el PP y el PSOE estuvieran de acuerdo, se podría llevar a cabo de alguna manera. Efectivamente, eso sí, pero claramente yo creo que en este sentido la propuesta nunca ha sido presentada por el Partido Popular y hay que entender que en este sistema, salvo que Ciudadanos la apoye y esté de acuerdo con ella y lleguen a un acuerdo con el Partido Socialista, tampoco yo creo que suman los resultados suficientes como para llevarla a cabo. Vamos al aforamiento. Efectivamente, usted bien ha dicho el artículo 71 de la Constitución, que dice que diputados... Exacto, que durante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán a sí mismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Pero el punto 3 dice, en las causas contra diputados y senadores será competente la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Este es el artículo, digamos, que se pretende modificar para que cualquier diputado o senador, señor Murillo, pueda ser tratado ante la justicia como un ciudadano de a pie, que no haya privilegios al respecto... Solamente el privilegio es en el ámbito penal. En el ámbito civil no existe este privilegio. Usted va tranquilamente por ahí, le pega un porrazo en su coche y no tiene seguro, el diputado tiene que pagar el arreglo. Ahí no hay ni suplicatorio ni nada. O le presta usted 250.000 euros a un diputado y no se lo devuelve en tiempo y forma y tiene que ir porque es vía civil. Solamente en el caso que pueda haber privación de libertad. En ese caso hay un doble juicio y las Cortes están actuando, tanto el Congreso como el Senado, como un órgano jurisdiccional, porque la solicitud es suplicatorio no simplemente solicitar si tiene condición de diputado, sino que le autoricen a que sea procesado. Por lo tanto, la comisión del Estatuto del Diputado, que es la encargada de analizar, tiene que analizar jurídicamente si efectivamente existe un hecho delictivo o no. Con lo cual, se está convirtiendo el Congreso de los Diputados o el Senado, en su caso, de ser órgano jurisdiccional para entender que efectivamente se ha cometido un hecho delictivo y por lo tanto, si es detectible, como le sería lógico en un Estado de Derecho, que deba ser procesado por el Tribunal Supremo. El tema del procesamiento por el Tribunal Supremo, que todo el mundo piensa que es una garantía superior, en cierto modo, había un problema que incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos había condenado como Estado español, y es que no había segunda instancia. Y que ocurre que se acababa el procedimiento en una instancia única, que era el Tribunal Supremo. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha tenido que crear una sala de segunda instancia dentro del Tribunal Supremo para estos casos de aforamiento, porque siempre se tiene que tener derecho a una segunda instancia. Con lo cual, esta modificación que se ha tenido que realizar para poder cumplir la Constitución y realmente el derecho a la justicia en su justa medida, pues es lo que tenemos ahora. Pero por lo tanto, yo creo que en este sentido, efectivamente, es un privilegio que tienen los diputados y senadores que quizá está fuera del marco de un Estado de Derecho, que sería con las garantías suficientes que tienen que tener. Pero aquí ya son cuestiones de carácter más bien político que técnica jurídica o técnica constitucional. En la mayoría de los países se está tendiendo a ir eliminando el tema del aforamiento. Es decir, las constituciones actuales tienden a eliminarlo para crear un criterio más de igualdad entre los ciudadanos. Una última cuestión antes de abrir el debate al resto de la mesa, las preguntas que les haya suscitado. La Constitución, digamos, que blinda o considera que son aforados presidente del Gobierno, sus ministros, senadores y diputados. Nadie más. Es decir, menores niveles, diputados autonómicos, presidentes regionales, etc. Esos no están amparados dentro de la Constitución. Pero sí dentro de los estatutos de autonomía. Es decir, que el concepto de amparo o de estar sometidos a este régimen, los propios estatutos de autonomía blindan a los miembros de las cámaras. Y el único blindaje es que no existe el derecho a solicitar un suplicatorio. Es decir, que se quita la parte donde las Cortes analizan o no si se ha cometido un hecho delictivo. Y en este caso, en el tema de Cataluña se ha visto claramente que o bien han ido directamente al Tribunal Superior de Justicia, por lo tanto, sí hay un aforamiento, porque van a poder ser procesados por el Tribunal Superior de Justicia, o, en su caso, el Tribunal Supremo. Pero no necesitan la solicitud del tema del suplicatorio, que es lo que se denomina. Entonces, por lo tanto, el mecanismo, en cierto sentido, sí hay derecho a una segunda instancia. ¿Por qué? Porque estos señores, siendo juzgados por el Tribunal Superior de Justicia, en su caso, podrán acceder, como es lógico, al Tribunal Supremo.